La Asociación Latinoamericana de Volcanología, ALBO, nace formalmente el 7 de noviembre de 2010 en Manizales, Colombia, durante el evento de conmemoración del aniversario número 25 de la erupción del volcán Nevado del Ruiz. En una región como Latinoamérica, con numerosos volcanes activos, junto con grandes poblaciones expuestas a sus peligros, ALBO reconoce la necesidad de fortalecer las estrategias para la reducción del riesgo volcánico, así como a las instituciones responsables de estas tareas en la región. Bajo esta premisa, la Asociación adquiere un rol activo en el desarrollo de la volcanología latinoamericana. La ALBO cuenta con una serie de objetivos principales que incluyen promover la vinculación entre volcanólogos y volcanólogas, fomentar la cooperación entre organizaciones e instituciones vinculadas a la gestión y evaluación del riesgo volcánico, contribuir al fortalecimiento institucional de las mismas, brindar apoyo y difusión de las investigaciones científicas en volcanología, promover la enseñanza, difusión y divulgación de la volcanología en general y constituir un centro común de referencia y reunión para la comunidad volcanológica latinoamericana. En pos de una mejor organización y representatividad regional, la Asociación cuenta con un consejo directivo compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero, cuatro consejeros regionales y un representante estudiantil. Estos cargos son renovados cada dos años por el voto de su membresía, la cual se compone por personal de los observatorios volcánicos y universidades, miembros de instituciones públicas de gestión de riesgo y defensa civil y personas involucradas en la volcanología desde otras disciplinas. Desde su creación, ALBO ha impulsado, coordinado y auspiciado actividades y programas de capacitación para contribuir a la formación profesional de sus miembros y dar respuesta a la creciente demanda del sector. Como ejemplo, podemos resaltar programas de pasantías, talleres y cursos de formación académica, cursos de volcanología de campo. ALBO también impulsa y apoya la creación de espacios de intercambio, debate y reflexión, tanto virtuales como presenciales. Asimismo, la Asociación promueve espacios para que sus miembros puedan dar a conocer sus investigaciones, como actividades en plataformas virtuales, congresos científicos y volúmenes especiales en revistas académicas. Adicionalmente, la ALBO cuenta con su propia gaceta donde se emite información periódica sobre volcanología de la región y aspectos de interés para sus miembros. El trabajo de ALBO se realiza a través de tres secretarías o comisiones, la de educación, la de investigación y la de difusión. Para llevar a cabo todos los proyectos, las secretarías cuentan con el apoyo y participación de miembros de la asociación. El trabajo aportado es voluntario y es una muestra del desarrollo de lazos de cooperación y colaboración regional. Si te interesa ser miembro ALBO, participar en alguna secretaría y o quieres proponer algún proyecto a la ALBO, escríbenos. Gracias por ver el video.